Aquí tenemos otro pajarito clásico. Este es la jaula número 4. Ahí está ya empezando a romper la muda. Tenía todo el fondo de la bandeja llena de plumitas pequeñitas. Y lo mismo. Muchos diréis, ¿por qué le pone el bebedero tan arriba? Pues se lo pongo para que no sea caca dentro del bebedero. Y como la jaula, no me digáis que el bebedero de tubo es mejor. Sí, sí, lo que vosotros queráis. Pero el bebedero de tubo. Se lo pongo en la jaula y no cabe dentro del cajón. Aparte de todo, que el pájaro se tiene que acostumbrar al bebedero malagueño. Porque es el sitio donde va a estar después en las jaulas de concurso. Estas jaulas de EC1 normales, que lleva su enrejillado de acero inoxidable, la utilizo yo para tenerlos los pájaros para mudarlos. Que es como mejor están. Y para mí es mucho mejor para la limpieza. Veis lo que yo he dicho algunas veces de la bandeja de poliespan. Le pongo la bandeja de poliespan, le pongo ahí la tierrecita, el saniver. Y lo mismo, su pienso C15, su viscoso TH indio y su promoto L. Le he hecho tres gotitas por bebedero de promoto L. Y va estupendamente. Veréis que tienen dos anillas. Uno es una anilla de señalización. Para saber del criador al que le he comprado la anidada. ¿Vale? Y tengo también ahí portadores de Bruno, portadores de Isabela. Y la otra es la anilla de criador nacional. Que es la anilla mía. De mi número de criador nacional, DC51. Pues esta es la jaula número 4. Pues seguimos.